Asesina del Chifa asegura, que, volverá, con más fuerza. Sirley Silva Padilla de 22 a 1 de edad, que mató a dos personas en San Juan del Urigancho realizó el más insólito comentario en su cuenta de Facebook. Sirley Silva Padilla asesinó a dos hombres el día de hoy en San Juan del Urigancho, y acaba de asegurar, que, regresará, con más fuerza, en su cuenta de Facebook. Silva Padilla atribuye su crimen al alcohol, y que no, era ella, la, que cometió los asesinatos. La policía ya se encuentra investigando el caso, y manifestó que Sirley Silva Padilla y su cómplice, Francisco Cayetano Alue Carrillo podría pertenecer a la banda criminal, Los Diabólicos de San Juan del Urigancho. La redes. Pero, por insólito que parezca, la cuenta de Facebook de Sirley Silva Padilla sigue activa, y acaba de realizar una publicación sin precedentes, y sin sangre en la cara. La asesina de dos hombres escribió en Facebook lo siguiente. Gente, su gata, regresará, con más fuerza. Más insólito comentario en su cuenta de Facebook. Redacción Trome. 27-10-2017, 7-58H. Más sobre San Juan del Urigancho, asesinatos. Sirley Silva Padilla asesinó a dos hombres el día de hoy en San Juan del Urigancho, y acaba de asegurar, que, regresará, con más fuerza, en su cuenta de Facebook. Silva Padilla atribuye su crimen al alcohol, y que no, era ella, la, que cometió los asesinatos. La policía ya se encuentra investigando el caso, y manifestó que Sirley Silva Padilla, 22, y su cómplice, Francisco Cayetano Alway Carrillo, 31, podría pertenecer a la banda criminal, Los Diabólicos de San Juan del Urigancho. La redes. Pero, por insólito que parezca, la cuenta de Facebook de Sirley Silva Padilla sigue activa, y acaba de realizar una publicación sin precedentes, y sin sangre en la cara. La asesina de dos hombres escribió en Facebook lo siguiente. Gente, su, gata, regresará, con más fuerza. San Juan del Urigancho. San Juan del Urigancho. Como se recuerda, Sirley Silva Padilla asesinó de un abalazo al cocinero, y dueño del chifa ubicado en San Juan del Urigancho identificado como Freddy Marcas Elias. Silva Padilla le disparó al hombre, porque su plato de chaufa no tenía pollo. Estaba en el chifa, y no me dieron pollo, y el señor quería, que le pague, pero si no había pollo. Me agarró el brazo, cerraron, con ya de y no vi cuando le disparé, solamente le disparé, le apunté, y le disparé, luego nos fuimos a tomar a un bar. De ahí no recuerdo nada, contó Sirley Silva a la Policía Nacional. El mensaje de Sirley Silva Padilla fue bien recibido, por sus amigos, y hasta le desearon bendiciones, y que pronto saldrá de esto. La publicación fue hecha en la cuenta personal de Silva Padilla.